No, pues es que miren, me traje mi camisa de palote porque se suponía que hoy iba a venir ella va a querer rodarte y dije, pues yo no voy a hablar de nalgas o de tetas, pues no voy a estar a la altura Entonces yo le traje un poema, este, porque mi nombre de, digamos, de hip hop es Daddy Pinks Y iba a leer dos textos, uno como Daddy Pinks y el otro muy pornográfico Pero luego no hay niños porque se va a venir, entonces pues, el primero como Daddy Pinks se llama Freestyle No, no, están muy bien así compañeros, muchas gracias, sin nada Freestyle Casándose las vegas cualquier día de la semana mientras tengo la champaña y los juegos de las mesas Regresando por la calle, el ánimo, una de las comentario, escurriendo por tus labios, mi bragueta Dame nombre, dame juegos, dame ticha, dame tragos, quiero giros y barrancas con las cartas, soy el amo Lo que pierda no me afecta, lo detesto de aquel hermano, es la suerte, una diosa de cual soy el sombrano Vení, viví aquí, así, dejándose sentir la bestia, condenada con la carne felizmente a la fiesta Daddy Pinks está en la casa y se quiere divertir Burlarse un rato de la muerte hasta hacerla sonreír Tengo ciertos trucos sucios congelando en la nevera Nuevo traje azul zafiro y las claves de las fiestas Y este se llama Junta del Granger Este textículo pues era, o está dedicado para todos los compañeros, colegas, muy amados, muy queridos Este, y tiene un epígrafe que dice, en esos tiempos todos creían ser dioses Me tienen hasta la verga, dice, abre el abrigo, dispara el vocal Hermes con la escopeta de doble cañón Una patada cierra la puerta, blam, sesos de Hades embarran las tetas de Artemisa La cara de Eros que grita como una loca Desenfunda, hace blanco en los huevos de Hades Ordena a Poseidón mamar de Orfeo que muere descargándole leche con bala Ahí lloriqueo en el recinto Pisa la tráquea de Crono, Sodomisa, Galatea de un tiro, traspasa el hígado de Dionisio Tetis limpe la mierda acumulada del palo con los labios Termina sin nuca contra la pared Exacto el orificio del hocico de Apolo Silencio Sonido de cartuchos al cargar Blam, Crono, Re, Festos, yacen deformados en el piso Asclepio de un ataque al corazón Mete el puño en la vagina de Caliope Se abre paso el palo entre las piernas de Estia Atenea grita la alegría de la sangre y dame el semen extraviada Calla se masturba su incensar El fuego a su espalda hace el resto del trabajo Sale, se dirige al Olimpo a concretar la visión ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo? Y para terminar Para terminar un texto de este libro Que se llama La del acceso sin momento A la venta de puestos No, la libra era el con arte de la luz de la luz Este es el duro texto Yo aseguro que decir Chinga tu madre Es la mejor forma de rematar cualquier ponencia, lectura o presentación Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!